Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenos días a un nuevo programa de Viva Mejor TV. Soy Bruno Sánchez, tu nutricionista, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema que suele llevar a obesidad, a problemas cardíacos, o va acompañado, o sea, son pequeños problemas tal vez, pero que realmente va a desencadenar una serie de problemas mucho más serios en nuestro cuerpo. Para esto, hemos invitado a dos grandes nutricionistas, una de ellas es la licenciada Susy Corral Rivadeneira, es licenciada de nutrición dietética y estética, es asesora nutricional, y tiene un consultorio de nutrición ubicado en Urdeza, en Víctor Emilio Estrada, edificio 810 de Guayacanes. Por otro lado, también tenemos a una gran nutricionista, ella es Denise Izquierdo Ortega, es licenciada de nutrición dietética y estética, actualmente cursa la carrera de medicina, también en la Universidad de Guayaquil, vaya, dos carreras. Bueno chicas, bienvenidas por estar aquí, quiero agradecerles por su presencia, y vamos a hablar sobre el colesterol y los triglicéridos el día de hoy. Es un tema muy importante, pero quiero recordarles a todas las personas que si tienen alguna pregunta, nuestras invitadas para el día de hoy, por favor, pueden realizarlo al 2-22-16-18. Recuerden que si está fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04. Y ahora, ¿qué mejor manera de iniciar el programa de hoy que viendo el video sobre que son los triglicéridos y el colesterol? Ya, buena continuación. Triglicéridos, ¿qué son? Los triglicéridos son un tipo de grasa en la sangre que ayuda a llevar energía a todo el organismo. El exceso de esta aumenta el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias. El aumento de los triglicéridos puede presentarse en el cuerpo a través de la comida, ingiriendo altas porciones de contenido calórico, carbohidratos en exceso y grasas saturadas. El hígado transforma estas grasas en triglicéridos, y si la cantidad de estas es elevada, se almacena en el tejido adiposo desarrollando masa corporal en el abdomen. Bueno, yo creo que ya vimos el primer video, y creo que explicó mucho sobre qué es el colesterol y qué son los triglicéridos. Susi, yo creo que vamos a dar inicio del programa de hoy contigo. Yo creo que Denis va a ir debatiendo, interrumpiéndonos, pero vamos a iniciar contigo hoy. ¿Qué podemos hablar sobre el colesterol y los triglicéridos de la forma en que afectan a nuestra salud nutricional? Cuando lo que vimos en el video, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un consumo inadecuado de alimentos, malos hábitos, tomamos mucho alcohol, es normal que las grasas que produce nuestro hígado empiecen a aumentar de cantidad, y las principales que produce son justamente colesterol y triglicéridos en base a la limitación que tenemos. Correcto. Yo había escuchado algo, Susi, ahora que estamos en ese tema. Era que normalmente cuando tú comías, no es que se te eleva el colesterol de la sangre, sino que va derivado al proceso del hígado. O sea, cómo lo metaboliza el hígado, cómo los absorbe y los transforma, ¿no es verdad? Así es. Antiguamente se pensaba justo que era si tú comías, como dijiste ahorita, si tú comías tocino, significa que ya mañana tienes el colesterol elevado, que si comías cerdos, si comías o tomabas mucho alcohol, inmediatamente subía el alcohol, el colesterol en sangre. Pero se ha demostrado que no, que justamente hay una base que tiene que ver con la fisiología hepática. Si tu hígado no está funcionando bien, si hay una mal función, los metabolismo y las grasas no van a funcionar bien tampoco. Entonces ahí viene el desbalance. El desbalance, exactamente. Correcto. ¿Y qué problemas podemos llegar a tener? Si tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de la diferencia de los tipos de colesterol, porque hay que mencionar también eso, ¿no es verdad? Pero, ¿qué problemas pueden desarrollarse a partir de un colesterol o triglicéridos elevados, Denise? Bueno, pues a raíz de eso, bueno, tenemos los diferentes tipos de colesterol, ¿no? Tienes el bueno, tienes el malo. Tienes el malo, eso es lo que todo el mundo conoce. Pero bueno, básicamente es que se trata, eso es de regularlos. Cuando tú aumentas tu colesterol bueno, bueno, pues su colesterol malo va a disminuir y a su vez podemos evitar. Claro, pero el riesgo principal de tener el colesterol alto o triglicéridos sería el riesgo cardiovascular principalmente, ¿no? Correcto. El hecho de tener el colesterol alto hace que nosotros podamos parecer de aterosclerosis, la cual, como todo el mundo conoce, es el taponamiento de las arterias que nos puede llevar a un infarto, incluso a la muerte. Correcto. Muchas personas, bueno, dicen, tengo el colesterol elevado porque me estoy mareando mucho. Bueno, pongamos el ejemplo de que ya, se hizo la prueba y está el colesterol elevado. Y dicen, bueno, el doctor me dijo que voy a padecer de un problema de corazón. ¿Esto es cierto como menciona Denise? O sea, realmente esto te lleva a un problema de infarto o las arterias se taponan, como suelen decir ahí a los términos comunes. Bueno, en parte, la American Diabetic Association, la ADA, justamente se expresa al respecto y lo que dice es, bueno, si tú eres diabético, que ya te ponen en riesgo y tienes el colesterol elevado en sangre durante ya más de 3, 6 meses, tú ya empiezas a entrar en un riesgo de infarto. Pero tenemos que hacer, como dice Denise, que justo sea el colesterol malo el que está por encima elevado del bueno. El colesterol malo, cuando tú ves LDL, que ese es el malo de tus exámenes de sangre, por encima de 100, ya está elevado. No hay nada que hacer. Y entonces tú tienes que tratar de que el bueno, que es el que dice HDL, esté entre 40 y 60 para poderte salvar. Porque ahora se han mostrado en estudios recientes, esto es una cuestión del último año. Correcto. Que no necesariamente, mientras más alto tengas el HDL, los 80, 90, 100, te vas a salvar más. No necesariamente. Sí, es verdad, como explicaba muy bien Denise hace un momento, que el HDL te ayuda a regular más tu colesterol malo. Porque hace, como digo yo, ayuda a disolver la grasa más fácilmente, que no tengas aterosclerosis ni ateromas, o sea, que no tengas bolitas de grasa en las venas, en las arterias. O sea, que no se te ponen estas arterias. Exacto. Pero igual hay que controlar, porque se demostró que hay un límite. Si tú sobrepasas el límite, viene el desbalance. Lo que dice Denise, muy bien, pierdes el equilibrio, igual entras en un riesgo. Correcto. Yo creo, perdón que te interrumpa, Susy, pero tenemos una llamada y es nuestra primera llamada del día de hoy. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, parece que se nos ha cortado la llamada. Continuemos con el programa. Como estabas mencionando, Susy, la idea es que, bueno, este colesterol bueno y este colesterol malo, hay uno que ayuda a transportarlo y todo el procesamiento. No vamos a entrar tanto en la fisiología, ¿no es verdad? Pero hay factores que influyen en que afecte este tipo de problemas en las personas, ¿no es verdad? Como ya estabas mencionando tú antes de esto, uno de esos es el alcohol. Tenemos otros malos hábitos como... El comer todo frito, como todo el mundo hace. Yo creo que, como tú mencionas, eso de alargar nuestro tiempo en la vida, de pasar comiendo, por ejemplo, todas las noches papas fritas por día. Soy adicto, porque de chiquito es lo que nos daban y te acostumbraste. Yo creo que eso es lo que tú estás mencionando es lo que nos lleva, ¿no es verdad? Principalmente eso. Y de ahí existen factores de riesgo que son modificables y los no modificables, obviamente. Entre los modificables, que son los más importantes, debemos saber que tener un peso adecuado y, bueno, pues también es importantísimo cuidar nuestra alimentación. Como dije, los alimentos fritos y tratar de consumir más alimentos con ácidos grasos insaturados. Correcto. I want to wish you a Merry Christmas 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 I want to wish you a Merry Christmas